¿Quién ha vencido? ¿Quién es este enemigo? El diablo. ¿Y quién lo venció? Jesucristo. Y con Jesucristo somos más que vencedores. Los que estamos con Jesucristo, amén. Gloria al Señor, no todos, pero los que estamos en Jesucristo y guardamos la palabra de Dios, lo vencemos. Las 24 horas lo tenemos vencido al enemigo. El mundo no. El mundo lo tiene en sus garras, lamentablemente. Por eso hace cosas así, ¿qué hace? Muertes, asesinatos, chantajes, robos, mentiras. Gloria al Señor, gobernantes mentirosos, ociosos y pecadores. Muchos de los gobernantes somos sexuales, lesbianas, porque el mundo está bajo el maligno, pues el diablo los tiene engañados. El que lo ha vencido es el que acepta a Jesucristo. Entonces Jesucristo entra en esa persona y lo vence al maligno. ¿Nos quieren robarnos? Nos pueden robar. Ahora, Señor, viene un diluvio terrible y Dios nos libra del diluvio. Porque las promesas caerán a tu lado, mil, diez mil a tu yestra, pero a ti que confías en Dios no te llegará nada. ¿Quién vive? Porque lo malo que viene del enemigo, pues del diablo. ¿Quién vive? Él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Vamos a leer algo de la Palabra de Dios en Isaías, capítulo 7, versículo. ¿Desde cuándo? Gloria al Señor, ¿quién vive? Desde el 19 para adelante. Hasta el 14 vamos a leer. Gloria al Señor. Aleluya. Busca su santa Biblia. El que no tiene Biblia, escuche la Palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. Amén. Aquí hablamos la Palabra de Dios tal como está escrita. Porque aquí también dicen, habla tal como está escrita en la Palabra de Dios. Eso hablamos nosotros. Por eso, gracias a Dios, Dios está con nosotros. Y nos da las señales que vamos a leer hoy día. Vamos a hablar hoy día de señales. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer Isaías, capítulo 7, versículo 9 y adelante. Aleluya. Dice así. Y la cabeza de Efraín en Samaria, y la cabeza de Samaria, el hijo de Ramasías. Si vosotros no creyereis desierto, no permaneceréis. Habló también Jehová a Acas, diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo o de lo profundo o de arriba o de lo alto. Y respondió a Acas. Y respondió a Acas, no peiré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oí ahora a casa de David. Así, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarás su nombre, Emanuel. Amén. Levanta su mano para Dios. Hacia tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Pito Santo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender y comprender sabiduría lo alto, mi Dios. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Abre nuestro entendimiento, Señor. Que tu palabra no regrese vacía, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Y reprendo brujerías, excedidas, reprendo demonios, reprendo espíritus inmunos. Con el poder que tú nos has dado. Sal, demonios, sal, demonios. Sal, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Toma y asiento. Siéntense los hermanos y hermanas que se encuentran aquí en la iglesia Pentecostal. La cosecha. Gloria al Señor en la sede nacional. Gloria al Señor. También tenemos iglesias por diferentes lugares. Hoy estamos en Fereniafe. También campaña con función de aceite contra las brujerías. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí está la palabra de Dios. Vamos a hablar de señales. Amén. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo dice en San Marcos capítulo 16, versículo 15 adelante. Ir por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. Criatura es creación de Dios. Por si acaso, criatura no es niño, ni bebe. También es criatura, pero niño es niño y adulto es adulto. Jesús manda predicar a las criaturas adultas. A los adultos, ir por todo el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Dos cosas para el hombre y para la mujer. Y eso se va a cumplir. Vida eterna con Cristo Jesús y condenación eterna sin Jesucristo. Porque el hombre está condenado por el pecado. ¿Quién vive? El pecado entró en el mundo por un hombre. Por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Por cuantos todos pecaron, dice la palabra de Dios, Romano 5, 12. Este hombre se llama Adán y Eva. Pecaron. Y nosotros que somos descendientes, ese pecado lo traemos. Adán y Eva murieron. Nosotros ahí moremos porque somos descendientes de Adán. ¿Quién vive? Más cuando venimos al Señor Jesucristo, entonces nuestros pecados son perdonados. Para vivir una vida nueva. Una vida en Cristo Jesús. Y a su nombre. Una vida en Cristo Jesús. Aleluya. Y luego dice, estas señales seguirán a los que creen. El Evangelio tiene señales. ¿Ya? Las cosas de Dios tienen señales que el hombre no puede hacer. Pero Dios sí lo puede hacer para que sepan cuál es la iglesia de Dios. Y no te dejes engañar por los hombres. Porque Dios no quiere que se dejen engañar por el hombre. Maldito el hombre que se confiar en el hombre. En el hombre no hay que confiar. Hay que confiar en Dios. ¿Ya? ¿Quién vive? Y escuchar a un hombre que está con Dios, que tiene señales. Si no tiene señales, bueno. No te puede escuchar. ¿Quién vive? ¿Para qué voy a escuchar a alguien que me habla así? Cualquiera puede hablar. ¿Quién vive? Pero la señal no la hace cualquiera. Algunos dicen que el diablo hace señales. El diablo hace señales con los brujos. ¿Ya? Con los ídolos. ¿Por si acaso el diablo hace señales con ídolos también? ¿Por si acaso? La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Pero te engaña dos o tres veces máximo. Después ya no te puede hacer nada. ¿Quién vive? En cambio Dios te hace todas las señales que quieran. Aquí personas que ya tienen tiempo en el Evangelio se enferman. Se sanan orando a Dios. Se vuelve a enfermar, se vuelve a sanar. Se vuelve a enfermar, se vuelve a enfermar. ¿Quién vive? Nos enfermamos porque hay un diablo que enferma. El mismo apóstol Pablo se enfermaba. Por eso él dice, ¿Quién enferma y yo no enfermo? Ahora señal. Entonces Jesús dice, estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios son espíritus que no los vemos. Así como no vemos a Dios que está aquí. Con nosotros tampoco vemos a los espíritus demonios que también están aquí. Aleluya. No se va a ir corriendo. Se va a corriendo, pero también lo esperan. Aleluya. Demo son espíritus. Son espíritus. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Para qué echamos fuera demonios? Para que las personas sean libertadas por Jesucristo. Porque Jesús lo venció. Entonces el demonio escuchando la palabra de Jesucristo con un hombre que guarda la palabra de Dios. Ahí está Jesucristo. Con su fruto se conoce. El árbol y a su nombre. Estas señales seguirán a los que creen. Mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos a los enfermos y los enfermos ¿qué? Sanarán. Son señales. Que cualquiera no lo puede hacer. Cualquier iglesia no lo hace. Gloria al Señor. Los fariseos, los escribas. En los tiempos de Jesús no podían hacer esas señales. Porque creían en Dios, pero estaba en pecado. El que cree en Dios tiene que alejarse del pecado. ¿Por qué Dios es santo? Y el pecado vuelve inmundo a la persona y Dios no puede estar con un cuerpo inmundo. ¿Quién vive? Dios muere en cada persona que aceptó a Jesucristo y a Dios del Espíritu Santo. Para que esté con Dios. Se bautiza y comienza a predicar el Evangelio. Ora por los enfermos y los enfermos se sanan. ¿Quién vive? A su nombre. Eso es lo que pasó conmigo hace 35 años. Me convertí en el Evangelio, me bauticé. Comencé en los hospitales a visitar y los enfermos se sanaban. Ora por enfermos que ya estaban moribundos. Al siguiente día que volvía ya no estaban. Me preocupé. ¿Qué pasó? De repente se ha muerto. No. Después Dios me dio señal que esas personas se sanaban. Le daban de alta en el hospital. Por eso ya no lo veía. ¿Por qué me ven? Un día me encontré con uno de ellos. Me dice, hermano, me dice. Yo no lo conocía. Salía de una iglesia, el Evangelio. Para tomar carro. Se me acerca y me dice, hermano, ¿no me conoces? La verdad que no la conoce. Yo soy aquella persona que usted fue al hospital de Coyique. Yo estaba mal de pulmón. Estaba con jeringas. Y usted me predicó y me oró. Y cuando me oró, sentí fuego en mi cuerpo. Y ahí quedé sano y curado. ¿Quién vive? Sí. Cuando llegó el médico a chequear, estaba asado. Y salió, como yo le dije, búscate una iglesia donde puedas congregar. Dice, fui a varias iglesias, pero no sentí nada. Cuando vine aquí a esta iglesia, entonces sentí como un fuego en mi cuerpo. Lo mismo que sentí cuando usted me puso la mano ahí. ¿Quién vive? ¿Quién es ese fuego? Dios. Dios es fuego consumidor. ¿A quién lo consumió la enfermedad que tenía? ¿Quién vive? Estaba en los lugares de los tísicos. Ahí estaba con su balde. Y estaba con ganas de llorar. Mira, hermano, me dijo, todo clavado por ahí con jeringas. ¿Quién vive? Y se convirtió en el Evangelio y siguió adelante. Ahí está la señal. ¿Quién vive? Esta señal le seguirá a los que creen. Y no me echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos se sanarán. Amén. Aquí habla de una señal. Gloria al Señor. Para estos tiempos también hay otra señal. Que ya le vamos a hablar con la palabra. Aquí acontece que iba a haber una guerra a Jerusalén. Versículo 2 lo voy a leer. Escuche. Para que usted entienda. Mensaje de Isaías a Cás. ¿Quién era Cás? El rey de Jerusalén. En aquellos tiempos. ¿Ya? Jerusalén. En su capilera Judá. ¿Ya? Entonces. Iba a haber una guerra de dos reyes. Enemigos de Jerusalén. Y Dios le envía al profeta Isaías. Para que le hable a Acás. Dice. Aconteció en los días de Acás. Hijo de Jotán. Hijo de Husías. Rey de Judá. Que Razín. Rey de Siria. Y Peca. Hijo de Ramalías. Rey de Israel. Subieron contra Jerusalén. Para combatirla. Pero no la pudieron tomar. Está escuchando. Dos reyes. Bien armados. Iban contra Jerusalén. Para tomar. Pero no la pudieron tomar. ¿Por qué? Porque Dios estaba peleando ahí. Donde está Dios. Así. Estés solito. Sin un ejército. No te pueden hacer nada. El salmista por algo dice. Aunque un ejército acambre contra mí. No. Rebalece. No tendré temor. ¿Por qué? Porque en la vida y experiencia de hombres siervos de Dios. Que los quisieron capturar. Para llevar a los presos. Mataron un ejército. Y antes de agarrar al hombre de Dios. Dios envió sus ángeles. Y les mandó ceguera. Y quedaron ciegos. Y pregúnece usted. ¿Qué hará un rey ciego? Nada. O un ejército ciego. Nada. Es lo que pasó con Eliseo. Lo quisieron tomar preso. Porque informaba al rey de Israel. Las guerras que iba a hacer el otro país. Que vive. Y por eso el rey del otro país. Manda a capturarlo con un ejército. Y cuando lo van a agarrar. Se quedaron ciegos. ¿Y qué puede hacer un ejército ciego? Nada. Nada. Que vive. Aleluya. Dios es todopoderoso. Dios es el que hace morir. El que hace vivir. El que hiere. El que sana. Y no hay quien libre de mi mano. Y Dios dice. ¿Por qué te confiaste en tu maldad? Dijiste yo. Y nada más. Así que el rey se confiaron en su maldad. Vamos a hacerle guerra. Vamos dos. Dos ejércitos. Dos reyes. Y le hacemos guerra. Este acas. Rey de Judá. ¿Quién vive? Vamos a tomarla a Jerusalén. No la pudieron tomar. ¿Por qué? Porque Dios estaba en ese asunto. Y a su nombre. Entonces el profeta. Le manda. Dios le manda un mensaje a través del profeta. ¿Ya? Y ya le habla que no tenga miedo. Que solamente crea. ¿Ya? Que solamente crea. Porque si no crea. Ahí viene el problema ya. La incredulidad es pecado. Terrible. Apocalipsis 21.8 dice. Los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fogo y azufre que la muerte segunda. Hay que ser creyente. ¿Qué cosas? Hay que tener fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios dice algo, pero no lo vemos todavía. Aleluya. Pero creemos. Estamos convencidos. Gloria a Señor que me ve. Algunas cosas si las vemos. Por ejemplo, las señalos de mi lado si lo vemos en estos tiempos. Pero algunos viendo no ven y algunos oyendo no oyen. Para que se convierta en Jesús y lo salve. Y a su nombre. Aleluya. Entonces este. Ya le dice que van a venir esos dos ejércitos. Pero no le va a hacer nada. Nada, nada. Nada, no la va a poder tomar a Jerusalén. O sea, que esté tranquilo a casa. Y a nosotros también dice. Vamos a ser probados y reprobados. Pero tenemos que estar tranquilos creyendo en Dios y creyéndole. Temiendo a Dios y creyéndole. ¿Quién vive? Entonces acá. Gloria a Señor. Dice. Habló también Jehová a casa. A través de Isaías. O sea, acá no recibió el mensaje directamente de Dios. Si no, Isaías le hablaba. Isaías era siervo de Dios. Fungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Habló también Jehová a casa diciendo. Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Demandándola ya sea de abajo o de lo profundo o de arriba en lo alto. Dios le dice que pida una señal. ¿A quién? A casa. A veces Dios te manda así. A Salomón le dijo. Pídeme lo que tú quieras. Yo te lo voy a dar. Ahí no fue señal. Pero le dijo que pida lo que quiera que se le iba a dar. Y la Biblia dice que Salomón no pidió nada para él. No era amador de sí mismo. Si no era amador de Dios. El que es amador de Dios no busca para sí lo suyo. ¿Ya? Si no busca el bienestar de los demás. ¿Ya su nombre? El rey Salomón dijo. Padre mira. Tú me has puesto como rey. Soy todavía joven muchacho. Te pido que me des un corazón entendido. Sabiduría te pido. Y Dios le dio tanta sabiduría. Y con la sabiduría Dios lo enriqueció. Enriqueció un rey que no tuvo nadie más. Ni antes ni después. Riquezas. ¿Quién vive? Dios se la dio. Ahora Señor. Entonces acá le pide una señal. ¿Ya? Dios le está diciendo que pida señal. Pero el hombre de Dios no pidió señal. ¿Ya? ¿Por qué a veces no pedimos señal? Para no tentarlo al Señor. Y este hombre tenía temor de Dios. Era un rey. Dios le dice. Pide señal. No voy a pedir señal. ¿Para no tentar a quién? A Jehová. Hay que tener cuidado cuando alguien le pide alguna señal. ¿Ya? Señor. Nosotros muchas veces somos tentados. ¿Ya? Jesús también fue tentado por el diablo. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Dios le dijo. Di que estas piedras se conviertan en pan. En pan. El Señor. El Señor que le dijo. No solamente de pan vivirá el hombre. Luego la segunda. Como Jesús le habló. Lo que estaba escrito acá. El diablo le saca. Con la escritura. Una señal. Si eres hijo de Dios. Arrójate de arriba del techo. Porque también está escrito. ¿Ya? Que Dios enviará a sus ángeles. Para que tu pie no tropiece en piedra. Eso está escrito en Salmo 91. Pero Jesús no cedió a la tentación. Escrito está Satanás. Le dijo. No tentarás al Señor. Tu Dios. A Dios no se le tienta. Tenga cuidado. Este hombre de Dios. Dios le está diciendo. Que pide una señal. Dios mío le está diciendo. Él podía pedir señal. Pero él dijo. No tentaré a Jehová. Mi Dios. ¿Quién vive? Usted también no tiente a Jehová su Dios. Y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Luego dice. Gloria al Señor. En el versículo 13. Y dijo entonces Isaías. Oí ahora. Casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres. Sino que también los seis a mi Dios. Y luego el 14 dice. Por tanto. El Señor mismo dará señal. Sin que se la pidan. El Señor mismo dará qué. Una señal. ¿Cuál es esa señal? Que nunca había acontecido eso. Gloria al Señor. He aquí. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará a su nombre. Emanuel. Hola Señor. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y se llamará a su nombre Emanuel. ¿Quién es este Emanuel? Jesucristo. ¿Quién es esa Virgen que dio a luz? Sin ver tocado a hombre. María. Jesús nació de María siendo Virgen ella. Estaba desposada con José. Vivían juntos. La Biblia dice que José no la había tocado como mujer porque era justo. ¿Era qué? Justo. El justo no toca a una mujer antes de casarse. ¿Quién vive? ¿Está escuchando? Eso hizo, a pesar de que vivían juntos. ¿Y para qué Dios permitió que vivían juntos? Para que caiga Israel en la malicia. Tengan cuidado con la malicia. La malicia es un pecado terrible. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si no os volvéis como niños en la malicia, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Quién vive? Aleluya. Las malicias, para yo ver, son los malos pensamientos que uno tiene. Se imagina cosas que nadie imaginase. Ahora, Señor. Entonces, María estaba desposada. No estaban casados. Y los judíos sabían eso. Que no estaban casados. Y vivían juntos. Y estando viviendo juntos, sale María embarazada. Pero no porque había tenido una relación carnal con José, sino porque el Espíritu Santo engendró en María siendo virgen. Ahí está. Ahí se cumple acá esto. Una virgen va a dar a luz. Va a tener un hijo que beba. Así viene Jesucristo. Y una mujer desposada y era virgen. Virgen quiere ser una mujer que no conoció a hombre. Una mujer que ya conoce a hombre, ya no es virgen. Igual también el hombre. Un hombre que no toca a mujer, también es virgen. Un hombre que ya tocó a mujer, ya no es virgen. No cree que virgen solamente es mujer. No, hombre también es virgen. Antes que toque a mujer, ¿qué vive? Y la mujer es virgen antes que esté con un hombre. O sea, que tenga una relación carnal con un hombre. ¿Qué vive? Y María sin tener una relación carnal con un hombre, resulta embarazada. Y José no sabía nada de eso. Él conocía la ley posiblemente, pero no sabía que era la mujer con quien se iba a casar. No era el Señor la que iba a tener un hijo. Entonces, cuando se enteró que iba a tener un hijo, pensó que había pecado. Que con un hombre había tenido una relación. ¿Por qué salió de esta embarazada? Y pensó devolverle el secreto y esa la Biblia. Y en la noche, durmiendo, Dios envía un ángel para que le hable a José. José no temas de recibir a María como tu mujer. Porque lo que en ella hay, no es de hombre, sino del Espíritu Santo. Y ahí nacerá el Salvador de tu pueblo y pondrás por nombre Jesús. Él va a perdonar el pecado de tu nación. Ya su nombre. Y ahí nace Jesús. Y José después se casó, pero no la tocó hasta que nació Jesucristo. Una vez que nació Jesucristo, se cumplieron los días de la purificación. Y a José y María tuvo una relación de hombre y de mujer. Tuvieron hijos y tuvieron hijas. ¿Quién vive? Pero esos demás hijos e hijas ya eran de una relación carnal. El único, el primogénito, que se llama Jesucristo, no fue de relación carnal, sino el Espíritu Santo engendró en María. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora va a haber una señal para estos días. Isaías 17, 11. Gloria al Señor. Esta es para el fin del mundo. ¿Ya? Esta señal es para el fin del mundo. ¿Quién vive? Y ya está cerca, por si acaso. Ya está cerca. Gloria al Señor. Aleluya. ¿17 qué? 11. Esto ya lo estamos viviendo, sino que no nos damos cuenta. La maldad. Tanta maldad que hay. Gloria al Señor. Y gobernantes que tenemos, poseídos por el diablo. Así de sencillo. Los gobernantes que tenemos, gobiernan así porque están poseídos por el diablo. Mentirosos. Y la mentira es del diablo. ¿Quién vive? Aleluya. Dice así. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día del angustia y del dolor desesperado. La cosecha. Y por eso Dios reveló hace 31 años, esta iglesia se llama la cosecha. Así es así. Y Dios la respalda, sanando, liberando, bendiciendo. Esta iglesia empezó con 200 dólares. Ahora Señor, ahora mire todos los locales que tenemos. Porque Dios está con nosotros. Por su fruto se conoce el árbol. Que me ven. Esta es la bendición de Dios. Las iglesias son de Dios. El patrimonio es de Dios. Hasta el pastor es de Dios. Y a su nombre. Usted también sea de Dios. Ya aquí habla del arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando venga el fin del mundo. Ya. Ahora Señor. Y para este arrebatamiento van a haber señales. Y las señales ya están. Cuando sacó Dios al pueblo de Egipto. Para llevarla a la tierra prometida. Hubieron señales. Esas mismas señales se están cumpliendo. Ya. Esas mismas señales. Sino que la gente no se da cuenta. Así es así. ¿Quién vive? A su nombre. Ahora Señor. Esas mismas señales se están cumpliendo. Y se van a seguir cumpliendo. Y la iglesia al final va a ser perseguida. ¿Para qué? Para que Dios se glorifique. Así es sencillo. Dios permitió que el faraón persiguiera al pueblo de Israel. Cuando estaban al lado del mar y al otro lado cerros. Y Dios mismo endureció el corazón de faraón para que los persiga. Dice la Biblia. Para glorificarse. ¿Para qué? Para glorificarse. Y se glorificó. Ahora Señor. Y eso me iba a ver ahora también. Pero el Señor dice. No temas. No desmayes. Porque yo voy a estar contigo. Te llevan preso. No temas. ¿Qué vas a hablar? Porque yo voy a poner palabras que los gobernantes no van a poder soportar la palabra. ¿Qué me ven? Y eso es así. Lo importante es que uno tiene que hablar palabra de verdad. Palabra de Dios. No cualquier cosa. Acostúbrese usted a decir palabra de verdad. ¿Ya? Porque hay algunos miembros todavía estoy viendo que no hablen palabra de verdad. Hable palabra de verdad. Hable la verdad. Cueste lo que cueste. ¿Qué me ven? A su nombre. Entonces aquí nos habla de la cosecha. Y esta es la cosecha. Dios está cumpliendo esta palabra. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor. Es lo que hay ahora. Angustia y dolor desesperado. Ahora se anuncia que va a haber una lluvia terrible en el Perú. Exclusivamente en el Perú. Claro, las lluvias están por diferentes lugares. Sino que el Perú también va a llegar. ¿Ya? Hay lluvias en Argentina. Hay lluvias en Brasil. Hay lluvias en Estados Unidos. Hay lluvias en Canadá. Hay lluvias en China. Hay lluvias en todo lugar. Y también hay guerras. Porque aquí habla que los días finales habrán guerras. Ahora Señor que vive. Y rumores de guerras. Los pueblos se levantarán. Pueblo contra pueblo. Nación contra nación. Ya su nombre. Y eso es principio de dolores. Y aquí dice la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor. Desesperado. Arrebatada quiere decir que va a ser quitada de la tierra y llevado al cielo. En primera de Tesolecés capítulo 4 dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Y ahí se cumple esto. Arrebatados en un abrir y cerrar los ojos para estar siempre con el Señor. ¿Quién vive? Aleluya. Seguimos en el 2. Escuche lo que va a pasar. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de mar. Y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépido como ruido de muchas aguas. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento. Y como el polvo delante del torbellido. Es para el mundo pecador. El cristiano ya está con el Señor. Oye, va a haber estas cosas. Se va a manifestar el anticristo. Inmediatamente. Y va a apagar todas las noticias. Que un pueblo desapareció. ¿Quién vive? Pero este pueblo va a desaparecer ¿cuándo? Cuando se oscurece. Cuatro días. Ahí va a desaparecer. El sol va a volver a salir. Y la gente viendo eso va a correr a la Biblia. Ahora Señor. ¿Quién vive? Va a correr a la Biblia. Pero los cristianos. Tenemos la esperanza que no vamos a estar en oscuridad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz. Él y yo la luz se venía al mundo para que todo aquel que en mi cría no permanezca en. En tinieblas. En esa oscuridad va a ser tan oscuro que no va a haber nada, nada, nada. Negro, negro, negro. Y resplandece la luna y las estrellas. La luna resplandece por el sol que le da. Las estrellas resplandece por el sol que le da. Los planetas resplandece por el sol que le da. Y en la noche no hay tanta oscuridad. Pero en aquellos días va a ser oscuro, oscuro. Que nadie va a salir. Solamente cristianos que están con Cristo. Porque ese cristiano, su cuerpo va a salir luz. Así de sencillo. ¿Quién vive? Así de sencillo. ¿Ya? Y vamos a caminar tranquilos, tranquilos. Pero no vamos a encontrar a nadie. Por ahí alguno de repente. O alguno que quiere salvar con nuestra luz lo va a alumbrar. Así de sencillo. Lo va a alumbrar. ¿Para qué se salve? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Son cuatro días que no va a haber sol. Y a la NASA, en Estados Unidos, ya ha anunciado que ya el sol, ya ha entrado en el túnel. Ha entrado en un túnel. Y en ese túnel va a demorar 96 horas. Que son cuatro días. En esos cuatro días Jesús viene o al segundo día o al tercer día. El día de la hora nadie lo sabe. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Y ahí va a haber angustia. La gente no va a saber qué hacer. Va a correr. Después viene. Aparece el sol. Vamos a la iglesia tal. Ya no hay nada. Vamos a leer la Biblia. Ya no hay Biblia. Va a haber el libro. Estos libros y van a quedar estos papeles. La Palabra no. La Palabra sale. Porque esta Palabra es viva. Va a salir y se va con Dios. ¿Quién vive? Así es así. Va a correr a la Biblia. No, a ver. A ver, a ver, a ver, a subirla en Amos 8, versículo 11 para adelante. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Quería hablarle mucho de la señal, pero vamos a hablar un poco de la venida de Cristo. Y a su nombre. Para hablar de señales hay muchísimas. Algo que con Jesús estaba en la tierra, hacía muchas señales. Y la gente decía, hoy hemos visto señales. Y a su nombre. ¿Qué libro le dije? Ah. Amos. Ya. En el libro de Amos. Gloria al Señor. 8, 11. Gloria al Señor. ¿Ya su nombre? Ahorita lo tenía acá. Acá está, acá está. Son libros pequeños, pero acá está la Palabra de Dios. Que se va a cumplir al pie de la letra. 8, 11. Gloria al Señor. Dice así. Y aquí vienen días. Dice Jehová el Señor. En los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua. Sino de oír la Palabra. De oír la Palabra. De Dios. Palabra de Jehová. ¿Y por qué van a tener hambre? Primero. Por lo que aconteció. Quieren enterarse de la vela. Los aleluya, gloria, ya no están ya. ¿A qué le van a preguntar? Y van a tener hambre. ¿Por qué van a tener hambre? Porque el diablo los va a soltar. Porque ahora el mundo no tiene hambre. Tiene que traerlo Dios a Jesucristo para que la persona pueda. ¿Por qué ahora no tiene hambre? Ya vamos a ver por qué. ¿Ya? Pero cuando venga Cristo, el diablo ya no los va a encejecer. Así es así. Lo va a soltar. Es como un enfermo que estaba enfermo. Le daba la mejor comida. No, no tengo ganas de comer. La mejor bebida no puedo tomar. Porque está enfermo. Y se llega a sanar. Una vez que se sana, ya pide alimento. Pero ya no hay alimento. En la realidad, ahora usted se enferma, se sana, le haga alimento. Pero acá ya este alimento lo van a buscar. Habrá hambre en la tierra. No hambre de pan. Ni sed de agua. Sino de oír la palabra de Dios. Las doncellas correrán de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la encontrarán. Que me vea. Ahí el diablo lo suelta. El diablo es diablo, cruel. Ahora, ¿por qué la gente no tiene hambre? Habrá su Biblia. Según de Corintios, capítulo 4. Ya su nombre. A ver, ¿alguien se acuerda dónde está? Según de Corintios, capítulo 4. Gloria al Señor. Versículo 3. Dice así. Escuche y grávese bien esto. Oye, entre la radio. Sepa que el diablo, si usted no lee la Biblia, lo está engañando a usted. Lo ha enseguecido. Y Jesucristo te puede libertar. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Gloria al Señor. En los cuales el Dios, Dios con minúscula. El diablo es un Dios, por si acaso. El diablo es un Dios. Pero mayor es el Dios que tenemos en la iglesia. Pendejo está la cosecha. El creador de lo diverso. El que lo crió a un ángel y pecó y se convirtió en diablo como castigo. Que viva. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. El diablo tiene en seguencia la humanidad. Aleluya. Y por eso viendo milagros, sanidades, gratuitamente. No viene a la iglesia a pendejo contra la cosecha. Prefieren mendigar que, pues, mendigar que necesita un médico, que necesita sanarse, que está enfermo. Todos los días se escucha por las emisoras. Que por favor, que no sé qué. ¿Y por qué no viene a la iglesia? Tenemos las 24 horas la voz de salvación. Las radios que están saliendo hablando de lo que está pasando aquí en el Perú. Y no vienen. ¿Por qué? Porque Satanás los ha enseguecido. Los tiene ciegos. Los ha enseguecido. Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Y una vez que se va Jesucristo, Satanás ya lo suelta. Es como el enfermo que estaba enfermo y se sanó. Al sanar se va a tener hambre. Aquí, ya una vez que Satanás te suelta, suelta a las personas que se quedaron. Saben que ya no hay Biblia. Ya ni para qué se enseguecele. Entonces la gente va a tener hambre en la palabra de Dios. Por eso dice, habrá hambre. Ya buscarán palabra de Jehová, pero no la encontrarán. Porque esta palabra también va a ser recogida. Esta es palabra viva. Ahora, Señor, que a mí me... Una vez estaba orando. Estaba con la Biblia abierta, así como estoy. En la oración tuve una visión. El libro estaba ahí, normal. Pero las palabras se iban así. Las palabras, las letras. ¿Quién me ven? Abrí mis ojos. ¿Y a qué me está mostrando el Señor? Es lo que va a pasar. Dios te muestra por visiones o por sueños, pero a veces no entendemos. ¿Y a su nombre? Entonces, hay alguien que ciega a la humanidad. Por eso que la humanidad está así. No lee la Biblia. ¿Entiende? Anda ciego. Y un ciego no puede que ir a otro ciego. Y a su nombre... Gobernantes que no leen la Biblia andan ciegos y Satanás los utiliza para cosas viles y crueles. Para mentir a la humanidad. Para mentir a los gobernados. Y la mentira es pecado. Y las autoridades un día van a dar cuenta a Dios. Los jueces, los fiscales. ¿La hora, Señor? ¡Aleluya! ¿Y a su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Usted escucha que hay jueces y fiscales que sueltan a los delincuentes? Es fácil para entender. Porque son sus trabajadores simplemente. Yo he conocido delincuentes que, hablando así, dice, mira, yo robo. Tranquilo, normal, no pasa nada. Cuando el juez o el fiscal necesita plata, ya sabe a dónde estamos. Va y nos captura. Pero nosotros tenemos una bolsa. Le llevamos la bolsa al siguiente y ya estamos afuera. Ahora, ¿sí o quién vive? Hay este problema. Y la autoridad, bien, gracias. Porque todos son iguales, pues. Todos son iguales. Si está sin Cristo, todos son iguales, corruptos. ¿Quién vive? Y eso estamos así, pues. Ahora, peor, cada vez peor, cada vez peor. Se fue a Castillo, que parecía el peor. Ahora, esta gobernante parece que no es la peor, pero es la peor mentirosa. ¿Quién vive? Mienten, mienten, mienten. Se fue a Nueva York, a las Naciones Unidas, en una convención. Y habló que el 93% de la población peruana está asegurada, que goza de seguro, 93%. A la semana se murió un congoresista, que se enfermó y donde fueron para que pongan los productos auxilios, estaba cerrado. Y mientras lo llevaban a otro lugar, lejos, lejos, donde hay una ciudad, se murió. ¿Y dónde está el 93% asegurado? Dios mismo operó en eso. Un congoresista se muere por falta de medicina. ¿Quién vive? ¿Por falta de qué? De medicina. No hay ni una posta médica, nada. De repente, en algunos sitios, sí. Depende de las autoridades que están gobernando. ¿Quién vive? Se murió el congoresista. Ahora, Señor, que vive. Es como darle una posta en su cara. Se murió el congoresista y Dios mismo permitió eso. ¿Por qué se murió? Porque Dios lo permitió. Dios dice, yo soy Dios, ¿qué hago morir y hago? Vivir, yo hiero y no sano. Dios sano. Ahora, Señor, que lo endiosan al congoresista, que era el mejor congoresista. Pues, cosa de los hombres. Aleluya. La Biblia dice que no hay hombre bueno en la tierra. El único bueno se llama Jesucristo. ¿Y a su nombre? A su nombre. Vamos a San Juan. Capítulo 3. Aquí vamos a hablar otra señal que la Biblia habla. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, viva. Vamos a hablar de otra señal del capítulo 2, versículo 11. Dice así. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Jesús comienza a hacer milagros después que Él se bautizó y oró toda una noche. Ayunó cuarenta días y cuarenta noches allí donde el diablo lo tienta. Señor, usted ayude también, el diablo te va a tentar, pero usted supere la tentación. Gloria al Señor. El diablo no le gusta que la gente ayude. Porque si la gente ayude, se humilla a Dios y Dios está con esa persona que está humilde. Dios está cerca de los humildes y lejos de los soberbios. El soberbio no ayuna. ¿Por qué soberbio? Porque vive. Se confía en sí mismo y no sabe que hay un diablo. Señor, aleluya, que lo está engañando. Gloria al Señor. Entonces, Jesucristo no hizo ninguna señal hasta los treinta años que se bautizó. No hay que creer que Jesús desde niño hizo señales, ¿no? Él vivió en un hogar con hermanos y hermanas. Por eso que no creían ni María ni los hermanos. Él no creía que no andaba con Jesucristo. María no andaba así como la... Es que te engañan. Así como hacen el hilo que está María así. Te mienten. Te engañan. María era una mujer así como usted que viene a la iglesia. Bueno, usted viene a la iglesia. María no iba con Jesús. Iba a molestarlo, va bien. Una vez estaba predicando, dicen, en una casa. Y echando fuera demonios. Y pasa María con sus hijos y sus hijas. Por afuera. Y estaba ahí uno de sus discípulos. Y dice, anda, llama a mi hijo. Que quiero hablar con él. Y el discípulo va y le dice, maestro, afuera está. Tu mamá y tus hermanos si te quieren hablar. Jesús se fue corriendo a ver a su papá. No. Él honraba a su mamá y a su papá. Pero primeramente se honra a Dios. Y a su nombre. A su nombre. ¿A quién se honra primeramente? A Dios. Primero es Dios. Después la mamá, el papá, el hermano, el sobrino. Primero se ama a Dios. ¿Y ahí qué pasó? Ahora, Señor. La Biblia dice que señalando a sus discípulos que estaban escuchando la palabra de Dios. Dijo, ¿quiénes son mis hermanos, mis hermanas? Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Ellos son mis hermanos y mis hermanas. Aquellos que hacen la voluntad de mi padre. Primero es Dios, después es los padres. Y acabó. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces así son las cosas. Gloria al Señor. Cristo dice, el que ame a mi padre, padre, hermano, más que a mí no he digno de mí. Jesús no amaba más a padre ni a madre. Jesús amaba a Dios. Y por más que la mamá le llamó por afuera, dile a mi hijo que venga. Quiero hablar con él. Aleluya. Jesús no fue. Él dijo, ¿quién es mi padre y mi madre? Aquellos. Que oí la palabra de Dios. Y la guardan. Ese es mi padre y mi madre. Y no fue. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces eso nos enseña. Aquí estaba. Gloria al Señor. La boda de cada. Fue la primera señal que Jesús hizo después que se bautizó a los 30 años. Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Oró toda una noche. Fue tentado por el diablo. Y Jesús lo derrotó con la palabra. Jesús le contestó palabra de Dios que estaba escrita aquí. Usted para que se defienda del diablo y no se lo lleve al infierno. Usted también tiene que leer esta biblia. Y cuando el diablo lo tiende, usted con la palabra Dios tiene que vencerlo. ¿Quién vive? Con sus palabras no le vencen. Tiene que ser con la palabra de Dios. Jesús le dijo, escrito está Satanás. Eva no le dijo a la serpiente que ahí estaba el diablo. No le dijo, escrito está Satanás. No, Dios ha dicho que no del árbol, del fruto del árbol no comas ni le toques. No le habló la palabra tal como Dios le dijo. Dios no le había dicho que no le toque. Dios no le había dicho fruto. Dios solamente le dijo árbol. ¿Quién vive? Árbol nada más. Tócalo, podía tocarlo. Porque yo no le dijo, no lo toques. No comas. Le dijo una cosa es comer y otra cosa es tocar. O para usted lo mismo. A ver, tocar. Yo puedo tocar esta mesa cada vez que quiero. Pero cómeme, la no puedo. ¿Quién vive? Aleluya, ya su nombre. Así que las cosas son así bien claras. Tal como son. Una cosa es tocar y otra cosa es comer. Usted puede tocar una fruta y no se la come, pero sí la puede tocar. Sobre todo si está en ayuno. Qué rica fruta la puede tocar, pero no se la come. Porque está en ayuno. Usted prometió ayuno y como la fruta está ahí, se la come. Ya falló a Dios porque usted se comió lo que no tenía que comerse porque estaba en ayuno. ¿Quién vive? A la palabra de Dios, si le aumenta ni se le quita. Jesús lo derrotó al diablo con la palabra. Aquí lo derrotamos al diablo con la palabra. Porque aquí hablamos palabra de Dios. No hablamos otra cosa. Y por eso Dios está con nosotros. Y Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra? Nosotros. Entonces Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Nosotros no ayunamos así, pero gracias a Dios. A veces hacemos ayunos especiales de un mes, pero de noche no. Hasta la medianoche. O sea, cuando hacemos ayunos un mes, comemos hasta las 11, de ahí hasta el siguiente día, hasta las 6 comemos. Hasta las 11 otra vez. Y después otra vez el ayuno al siguiente día. Así ayunamos un mes, pero algo es algo. Por eso Dios está con nosotros. Nosotros también podemos ayunar 40 días y 40 noches. Porque el Señor Jesús dice, de cierto, de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las va a hacer. Y una de esas obras es ayunar 40 días y 40 noches. ¿Qué me ve? Aleluya. Eso no lo hacemos. Orar toda la noche sí se puede. Yo lo he hecho. Toda una noche. ¿Ya? Y por eso Dios está conmigo. Pero ayunar 40 días y 40 noches, no. Ni me atrevo. Y ya me la dice que ayunó 41 días. Sin comer, 10 noches. ¿Qué me ve? Ya se fue y ya, ve lo que en mí me ve. Ya ayunó Él. Pero sus discípulos no ayunaban. Aquí cuando ayuna el pastor, los miembros también ayunan. No todo de repente, pero la mayoría. De cada mil, 10 no ayunarán. Pero los otros ayunan. Y por eso que todos tienen sanidad acá, todos. Todos están con Dios. Que me vean. Aleluya. Entonces Jesús ayunó 40 días, 40 noches. Fue tentado por el diablo. Y de allí comenzó a hacer señales increíbles. Pero la primera señal fue esta. La boda de Caná. Había unas bodas. Su mamá fue a esas bodas. Y se fue Jesús como hijo. Y ahí tomaron vino. Y se acabó el vino. Y la boda seguía. Y María le dice, ¿sabes que no hay vino? No hay vino, hijo. Aleluya. Jesús protestó. ¿Qué cosa tienes tú conmigo? Le dijo. ¿Qué cosa tienes tú conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Y María le insistió. ¿Sabes qué? Se acabó el vino. Convierte el agua en vino. María le dijo. Convierte las aguas en vino. Porque María había escuchado lo que hacía Jesús. ¿Ya? Y Jesús mandó a pedir agua. Agua, agua, agua. Varias tinas de agua. Y las convirtió en vino. Y cuando le llevó al que les gustaba. Al que probaba. A ver qué tipo de vino. Dice, muchas veces el vino bueno se toma primero. Pero ahora este vino es el mejor. El que convirtió Jesús del agua en vino. Este es el mejor vino. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y ese es por eso que dice? En el versículo 11 dice. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea. Gloria al Señor. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué creyeron? Porque viene una señal. Ahí está la señal. Señal. Gloración. Otra señal. En el capítulo 3. Versículo 1. Voy a leer. Escuche. 1 y 2. Había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un príncipe entre los judíos. Este vino Jesús de noche y le dijo. Rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales si tú, que tú haces, si no está Dios con, con él. Esa conclusión nos sacó este, ¿cómo se llama Nicodemo? Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios. Era cualquier cosa. Un principado. Ya. Y él lo entendía. Ni siquiera sabía que tenía alma. No entendió. Nada. Pero sí entendió de los milagros que Jesús hacía. Porque ningún judío hacía esos milagros. Porque todos estaban en pecado. Dios no hace milagros con pecadores. Él tenía la ley. Hablaban de Dios. Ayunaban. Y también se peleaban. El cristiano que quiere ser salvo no tiene que pelearse. Porque Dios condena esos pleitos. Tiene que estar en armonía. Aquí hay dos que han quedado disciplinados por peleones. ¿Quién vive? Listo. Espero que se arrepientan. Si no, no vuelvan a ser miembros. Porque yo no quiero dar cuenta por miembros peleones. Ahora, Señor. ¿Quién vive? Listo. Aleluya. Ni el incrédulo lo peleasen. Había un incrédulo acusado. Y me dijo, ta, 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 ta. Bueno, yo no soy juez. Vaya donde el juez. Estos miembros quedan fuera de comunión hasta que arreglen su situación. ¿Quién vive? Son de Choncoyapé. Voy a hablar con el día cuando estos miembros no pueden pasar cena. Oración. Dice que había un principal de los judíos llamado Nicodemo. Vino de noche a donde estaba Jesús. Aleluya. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo sabía que nadie podía hacer señales si Dios no estaba con él. Y eso es así. El que está con Dios tiene señales porque Dios te da señales. En el capítulo 3 de Primera de Reyes 13, allí Dios envía un profeta. Ese profeta se va a amonestarlo a un rey que se llama Jeroboam. Que estaba en la idolatría. Haciendo altaras de ídolos. ¿Ya? Entonces Dios lo manda que lo amoneste. Y le da una señal. Jeroboam va y lo amonesta al rey. Y le dice, para que sepas que vengo de parte de Dios y no por mi propia cuenta, esta señal va a acontecer ahorita. Ese altar se te derrumba ahorita y se le derrumbó. Y como se derrumbó, quiso agarrarlo. Como era el rey, el profeta es un nombre sencillo de Dios. Lo quiso agarrar. Al querer agarrar, se le secó la mano a Jeroboam. Se quedó así. Tieso. Ahora se yo. Aleluya. Pero a veces queremos ser nosotros más buenos que Dios. Ese juicio se lo está mandando Dios. Y yo como profeta de Dios, yo no puedo hacer nada por él. Porque yo no soy más que Dios. A veces queremos ser más que Dios. No, nosotros no podemos ser más que Dios. Samuel quiso ser más que Dios. Lloraba por Saúl. Y Dios le dice, oye, ¿por qué lloras a Saúl si yo ya lo deseché? ¿Por qué lo lloras? Porque está queriendo ser más que Dios, pobrecito. Entonces, yo ya lo voto. Y él era su profeta. ¿Qué me ven? Entonces, este profeta de Judá. El primer rey, capítulo 13. Ahí está. Lea todo ese capítulo. Le va a gustar. Se va a reír también, pero le va a gustar. ¿Qué me ven? Jeroboam se queda así. Por querer atrapar al profeta. Por decirle que Dios le había mandado señales. Y la señal se cumplió. Estira la mano para agarrarlo y hacerle daño. Y se queda así la mano tiesa. Y cuando está con la mano tiesa. Le dice, varón de Dios. Ora a Jehová tu Dios para que me sane de mi mano. Y el profeta oró. Y Dios lo sanó. Quedó como nuevo. Aleluya. Quedó como nuevo el rey. Pero el profeta de Judá ya no quedó como nuevo. Gloria, Señor. Había un muchacho ahí que estaba mirando. Y este muchacho era hijo de un profeta viejo, antiguo. Que viva. Te hagan cuidado con los profetas ya. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Le dice, mira. Te voy a llevar a mi casa. Para darte de comer y de beber. Y hacerte un presente. Y luego te vas. Y el profeta le confía lo que Dios le había dicho. Aleluya. No se le habla tanto. No le dice, porque Jehová ha dicho que venga aquí, te amoneste. Y luego venga por un camino y me vaya por el otro camino allá. Y que no coma ni beba en esta ciudad. Dios le había dicho así. Y el profeta se la declara al pecador. ¿Ya? Primero le ora por su brazo. Dios le sanó. Porque era profeta. Tenía señales. Aleluya. Que bebe. Por eso uno tiene que cuidarse a quien le ora. Tiene que cuidarse a quien le ora. ¿Ya? Nosotros no hacemos oraciones a creyentes evangélicos de otras iglesias, por si acaso. ¿Ya? Que le ore a su pastor. ¿Ya? O si es creyente, pues que ore a Dios. Jesús lo puede sanar. ¿No? Ahora, Señor. Este hombre de Dios le oró, quedó sano. El otro le ofrece agradecerle con comida, bebida y hacerle un regalo. Y él dice, no. Porque Jehová ha dicho que no coma ni beba en esta ciudad. Y se fue. Y el que estaba escuchando, el hijo del profeta, va y le dice a su papá. Esto y esto y esto pasó allí. Y el profeta, el papá del muchacho, le dice, ¿por dónde se ha ido? Por ahí ha sido. El hijo tal como le habló el profeta. Que no coma ni beba y regrese por otro. Camino. Ahora, Señor. Y decía, me has no lejos. Y lo siguió. Vas allá, lo encuentras descansando ahí del camino. Todavía no había salido de la ciudad. Tú eres profeta de Judá, sí. Y yo también soy profeta. Dice, yo quisiera profeta. Y Jehová me ha dicho que regreses a mi casa a comer y a beber. Ese profeta ya sabía que el otro le había declarado. Dios me ha dicho que no coma ni beba en esta ciudad. Y para hacerlo pecar, el otro profeta le dice, Dios me ha dicho que regreses a comer a mi casa y a beber. El profeta le dijo, no. Porque Jehová me ha dicho que no coma ni beba en esta ciudad. Y el otro profeta le dijo, mintiendo, le dice en la vida. Un ángel me ha dicho para que vuelvas a mi casa y comas y bebas. Y le creyó y volvió. Comió y bebió y después se iba a ir. Y el profeta le viene palabra de Jehová al que le hizo volver. Ahora, Señor, lo lamento, le dice. Lo lamento. No vas a entrar a tu territorio. Ya. Y le siguió el asno, se fue más allá, encontró un león. Lo mató a él y al asno que iba, no lo mató. Cuando fueron a verlo, el profeta muerto, el asno ahí parado, el león también ahí a su lado. Aleluya, ¿quién vive? ¿Y cuál cree que es ese león, el diablo? La vida es que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién vive? Lo mató al profeta. ¿Por qué? Por desobediente, por querer ser más bueno que Dios. Esa es una lección para que usted se cuide y decir que quiere ser salvo. Ahora, Señor. Ese profeta tenía señales. Pero le dio la señal al impío, al pecador, que Dios estaba desagradando con él. Y Dios no quiere eso. El Señor le dijo a Josafá, al impío le das ayuda, ¿no? Y llamas a los que aborrecen a Jehová. Por esto ha salido ira contra ti. ¿Quién era ese impío? El rey acá. Ese es el impío. Se había ido con Josafá a la guerra. Y casi lo matan a Jehová. ¿Se ve? Lo mataron acá porque estaba profetizado. Pero a Josafá casi lo matan. Y cuando ya regresa, lo encuentra Jehová, el profeta de Dios. Se le dice, así ha dicho Jehová. Al impío le das ayuda. Se va con un pecador. El hombre de Dios que quiere ser salvo, tiene que cuidarse de los falsos creyentes en Dios. Al impío le das ayuda. Y llamas a los que aborrecen a Jehová. Por eso ha salido ira contra ti. ¿Quién era? El salmista David sabía eso. Por eso dice, aborrezco a los que se apartan del camino de Dios. ¿Cómo se aparta? Con el pecado. Los aborrezco. No se acercará ninguno de ellos a mí. Los tengo por enemigos. ¿Quién vive? Y la palabra de Dios dice, no te juntes con alguno que tenga una doctrina diferente. ¿Ya? ¿Quién no obedece la palabra de Dios? Que anda peor que el mundano. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Aleluya. Entonces, acá, gloria al Señor, este hombre, que decía que era de Dios, pero estaba lejos de Dios. Y le dice que, ¿cómo podía ser salvo? Y Jesús le dice, gloria al Señor. Aleluya. ¿Dónde estamos? En San Juan, capítulo 3. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Gloria al Señor. Respondió Jesús del versículo 3 también. Y le dijo, de cierto, de cierto, digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Dejar el viejo hombre a un lado. Y nacer en Cristo Jesús. ¿Ya? ¿Qué cosa nace? El alma. ¿Por qué nace el alma? Porque el alma está muerta por el pecado. Y Isaías 33 dice, el alma que pecare esa morirá. El alma de Nicodemo estaba muerta. Su cuerpo, su carne estaba vivo. Pero su alma estaba muerta. El que está sin Jesucristo, su alma está muerta y está hambrienta de esta palabra. ¿Cuándo la sentimos al alma? Ahí está el problema. Al alma no se le siente. ¿Cuándo la va a sentir? Cuando muere. Cuando muere, hay una separación del alma con el cuerpo. El cuerpo se queda inerto. Y el alma sale y comienza a sentir. Ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Y siente más que el cuerpo, por si acaso. El cuerpo ya no siente nada. Pero el alma sí siente. Y el alma es lo que se va a ir eternamente. O a la vida eterna con Cristo Jesús. O a la condenación eterna sin Jesucristo. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces Nicodemo no sabía que tenía alma. Jesús está hablando del alma. Sino que le habla así de una forma directa. De cierto, de cierto. El que no naciera de nuevo no puede entrar a Dios. Jesús ha venido para que el hombre nazca de nuevo. Deje ese viejo hombre en pecado. Y nazca un nuevo hombre. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Jesús dice en San Juan, capítulo 12, versículo 24. Si el trigo que se siembra no muere, queda solo. O sea, sigue vivo. Ese trigo para que dé fruto nuevo tiene que morir. Tiene que podrirse y nacer un nuevo trigo y dar fruto nuevo. Que beben. Así es el que se convierte al Señor Jesús. Tiene que morir de sus pecados. El Señor Jesucristo dice, si no os arrepentí ciertamente morir. Y si tiene que aceptar a Jesús. Cuando acepta a Jesucristo, entonces Dios le dé el Espíritu Santo. Vamos a seguir le diendo acá. Está bonito esto. Me ha gustado. ¿Qué le dijo Nicodemo en el versículo 4? Escuche. Nicodemo era cualquier persona. Aparentemente era sabio. Aleluya. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su mar y nacer? Respondiendo Jesús. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. El Espíritu es. Entonces, a Nicodemo le faltaba nacer del Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu? Dios. Nacer de Dios. Dios es el Espíritu Santo. Cuando acepta a Jesucristo, confiesa que Jesucristo es el Señor, automáticamente el Espíritu de Dios entra y le perdona. Porque el Espíritu de Dios no puede entrar a un cuerpo que está con pecado. Jesús llevó los pecados en la cruz del Calvario. Cuando menciona a Jesucristo como su Salvador después que le predican, entonces sus pecados automáticamente son perdonados. Ese corazón duro de piedra que lo hacía pecar ya no está. Dios se lo, le hace la operación inmediatamente, se lo quita. Y le pone un corazón de carne, como dicen en Ezequiel 36, versículo 27. Que me vean. Le cambia ese corazón. Es el nacer de nuevo. Y le pone un corazón de carne. Y le pone dentro de vosotros el Espíritu Santo para que haga y guarde los mandamientos. Porque con el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no puede hacer nada porque somos carne. Y esta carne es la que te hace pecar. Esta carne te hace pecar. Cuando nace de nuevo ya no hay que servir a la carne, sino que hay que servir al Espíritu. Que me vean. A la carne se le utiliza para hacer las obras del Espíritu. Ahora Señor, para predicar el Evangelio, para hablar de Dios. Para amonestar al que hace lo malo. Que me vean. Para no avergonzarse de Jesús. El Señor Jesús dice a los cristianos, el que se avergonzara de mí. En esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él cuando venga la gloria de mi Padre. Usted se convierte en Cristo, es cristiano, ya tiene el Espíritu Santo. Es para que usted hable de Dios a otras personas. Y Dios las va a tocar para que se salven. Que me vean. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Las autoridades, los reyes, los presidentes. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Que me vean. Y para eso el cristiano también tiene que dar buen ejemplo. Para que la salva se convierta. Usted no da buen ejemplo, ¿qué se va a convertir? Aquí hay dos han quedado por peleones. ¿Qué se va a convertir? Creo así. Si yo siendo católico, no peleo. Y este, aleluya, gloria, ellos peleando. Ahora, Señor, codiciando cosas que no hay que codiciar. Ahora, Señor, la palabra de Dios dice que hay que guardarnos del labarismo. Ya, hay que guardarse del labarismo. El labarismo es un pecado terrible. Que me vean. A su nombre. Hasta aquí, no me la palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Si quiere algo más, ya se viene, pues, la tarde o mañana o pasada. Ya, porque aquí hay palabra para todos. Y lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, unos tres capítulos al año, puede terminar de leerla toda. Al año. Bueno, si lee diariamente tres capítulos, y cuando lee la Biblia, ya usted ya va a conocer algo de Dios. No se la va a aprender toda, por supuesto. O de repente, sí. Ya, pero algo es algo. Porque algunos se bautizan y no saben ni un versículo bíblico. Ahora vamos a anunciar algún bautizo, pero para que se bautice, tiene que saber si quiere unos tres, cuatro versículos de la Biblia. Si no, ¿para qué se bautizan? Para dar mal testimonio. ¿Quién vive? Vamos a orar. Levanta sus manos para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a todos los que has traído a tu casa oración. He hablado tu palabra, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Bendice, Señor. Sana a los enfermos que han venido, Señor. Sana a los enfermos. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Ten piedad y misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Salva las almas, Señor. Salva las almas que están escuchando y están sin salvación. Sálvalo, Dios mío. Tócalo, Señor. Convéncelo de pecado y tráigalo al Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo de la Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a hacer una oración para que se convierta a los que no se han convertido todavía en el Evangelio. Si es que quiere convertirse, porque no es obligatorio que se convierta. Usted ha venido para algún enfermo, está enfermo. La sanidad, cualquiera la recibe. Sanidad es una cosa, salvación es otra. Salvación es cuando usted acepta a Jesucristo. Esté sano o esté enfermo. Acepta a Jesucristo, Cristo te perdona. La sanidad la recibe con usted y dice, Señor, sáname, estoy enfermo. Y Dios puede sanar, no solamente el que se convierte, no. Entonces estaría acondicionando. Dios no te acondiciona nada, nada, nada. Todo tiene que hacerlo de su propio corazón. Yo llegué a la iglesia, pero no llegué por sanidad, sino llegué por curiosidad. Y la curiosidad hasta ahorita me dura. ¿Quién me va? Aleluya. Sigo siendo curioso en las cosas de Dios. Yo fui por curiosidad. Y por curiosidad me quedé hasta acá. ¿Quién me va? Sanidad por Dios. Yo estaba sano, gracias a Dios. Hace 35 años que acepté a Jesucristo por primera vez. El pastor me predicó así como estoy predicando, me habló en la Biblia. Y yo decía, este es la palabra de Dios. Y yo no sabía que había salvación en Jesucristo. Nadie me predicó. Yo sabía que era un pecador. Yo sabía que estaba yéndome al infierno. Pero en mi pensamiento decía, ¿cómo no vuelvo a nacer para no pecar y ser un hombre santo? Porque a mí me enseñan que para ser santo no tiene que pecar nunca. Y esa es mentira de los hombres. Jesús vino por los pecadores. El único que no pecó se llama Jesucristo. Es el único que no ha pecado. Los demás todos somos pecadores. Los apóstoles eran pecadores. Y tampoco no era para personas que no tienen esposa. Que no, pero tenía su esposa, tenía su suegra. ¿Quién vive? Aleluya. Sino que los hombres te engañan. ¿Por qué no lees la Biblia? Lees la Biblia. Y alimenta tu alma. El alma se alimenta con la Biblia. Usted se muere, si lees la Biblia, su alma sale muerta. Y se va con los muertos. Sale muerta, pero va a sentir el dolor. No vaya a creer que no. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? El Señor le dijo al diablo. Escrito está, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cómprense una Biblia que no tiene. Y lea Salmos 42. A ver qué le dice ahí. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Como el siervo Brahma dice, buscando agua, mi alma está sedienta. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Quién vive? Del Dios vivo. ¿Quién vive? Aquí servimos al Dios vivo. No a Dios es muerto, por ese caso. Al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. ¿Ya su nombre? Amén. Levanten la mano a los que quieran aceptar a Jesús y los que quieran reconciliarse también. Y los oyentes que quieran aceptar a Jesús también. Yo voy a hacer una oración para que usted se convierta de corazón a Dios. Y Dios te cambie ese corazón de pie y te ponga un corazón de carne. Y te doy el Espíritu Santo. Así como le dice a Nicodemo, nazcas del Espíritu. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Señor, te doy gracias en esta hora por traerme a tu casa de oración y escuchar tu palabra. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, escríbeme mi nombre en el libro de la vida. Y que mi ropa esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo. Amén y Amén. Aplausos para el Señor Jesús.